Durante sesión solemne para conmemorar el 196 aniversario de la aprobación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, la diputada María Patricia Mesa Núñez, presidenta de la Mesa Directiva, invitó a los legisladores locales a velar por la protección de la Federación y asumir el compromiso de construir un mejor Jalisco con aceptación y unión. La diputada presidente recalcó que les corresponde a los integrantes de esta legislatura honrar con acciones y decisiones los trabajos de ilustres personajes federalistas que en sus ideales establecieron los cimientos nacionales y recordó que en el Congreso Constituyente Miguel Ramos Arispe fue quien impulsó el espíritu federalista frente al centralismo. Cabe destacar que al evento acudieron el secretario general de gobierno Juan Enrique Ibarra Pedrosa en representación del Poder Ejecutivo y el magistrado Tomás Aguilar Robles en representación del Poder Judicial del Estado, informó Dulce Sánchez. ¡Gracias!